Me va a cuidar, me va a cuidar, en el silencio Aquí estoy con un bombonazo, terminando este programa en nuestro último bloque Miren que divina que está mi amor ¿Cómo te llamás? María Cecilia María Cecilia, ¿cuántos años? Siete ¿Siete años? Mirá que linda que te queda esta ropa Estás muy pero muy linda, contanos que vas a ser Reina ¿Reina y qué canción? La marcha Bueno, muchísima suerte ¿Puedo mandar un saludo a alguien? Sí A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis abuelos, a mi profe Mariana, a mis compañeros y a todas las pericanazas Muy bien, aquí María Cecilia les manda besos a todos y ahora sí, mucha suerte La marcha La marcha ¡Suscríbete al canal! Un fashion set que te lo regala Rondi Muchísimas gracias por haber venido Y si vos tenés ganas de venir ¿Cómo lo hizo esta divina? Esta divina niña O tenés ganas de participar de nuestro concurso Hoy me parezco a... ¿A qué número de teléfono llamás? El que se comunica primero dale gana Dale 48314178 Pará ¡Ahí está! Caramelito te quiere invitar A tu casa a concursar Hola Tenés que ir los lunes de 14 y 17 horas Sí No, son muchos No importa, vengan igual ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Sí!